En la lección de ayer quedó pendiente lo que es la introducción rápida, la introducción, la primera parte rápida de la de hoy. Y es que el hombre del siglo XX, pongamos el hombre que somos nosotros, este, de 1987, que como dijimos el primer día, es un ser que acaba de llegar, tampoco pierdan de vista lo fundamental que es, para lo que diremos, la cuestión de historia. No solamente la geografía, que el hombre es un ser perdido en la inmensa geografía del mundo y del cosmos, sino en la historia. El hombre que se da la grandeza de creer que es el centro de la creación, ese hombre se está equivocando mucho. Vimos que si cogemos los años de la tierra, cinco mil millones de años, y los reducimos a un año, hay casi nueve meses de tierra, pura materia. En septiembre aparece el primer indicio de vida en el fondo del agua, el alga marina, y la fotosíntesis. Poco después empieza a moverse la vida, los peces, los reptiles, los reptiles volátiles, los animales, y cuando llegan los mamíferos, ya cerca de nosotros, estamos más de la mitad de diciembre. Siguen los mamíferos, y el día 31 de diciembre, a las 11.45 de la noche, aparece el hombre. O sea, que reduciendo el tiempo de la tierra a un año de los nuestros, el tema es importante, siempre la escala es la que hace los valores, el tiempo de la tierra a un año de los nuestros, nosotros en la historia de la tierra reducida a un año, hemos llegado a la tierra el último cuarto de hora del año. Estos son dos millones de años. Y de estos dos millones ahora, este cuarto de hora, a nivel natural, en nuestra historia, son dos millones de años. En estos dos millones de años, la cultura, el paleolítico dura un millón ochocientos mil años. La cultura ha aparecido hace cinco mil años. Esto quiere decir, el último segundo del año. Si podemos hablarnos y entendernos, es gracias a la cultura. La cultura, en el año que hemos descrito, llegó el día de San Silvestre, a las 11.59 de la noche. Y el hombre culto, soy yo, y me digo, yo soy el rey de la creación. Tú, si te descuidas un segundo no llegas, y eres el rey de la creación. Por esto, como vimos, Monodice, el hombre, llegó por azar. Había millones de posibilidades de que no llegara. Felizmente los dados se cruzaron bien, salieron bien del cubilete, y dio el hombre, pero pudo no darse. Y ahora viene el guapo diciendo, yo soy el amo, ¿este? Sí, si antes que él durante millones de años se han movido por ahí, los saurios, por ejemplo, no han dicho jamás que ellos fueran el jefe de la creación. ¿Quién es el hombre? Pues no perdamos de vista que en la inmensa dimensión de la historia el hombre acaba de llegar. Si somos cristianos, menos todavía. El cristianismo, pues, ahora, ahora, todavía está el remolino de aire del primer cristianismo aquí. No un segundo, una décima de segundo. Acaba de llegar el cristianismo. Y el hombre cristiano dice que es el jefe de la tierra y el amo de las religiones. Dicho esto, veamos que el hombre de 1987, nuestro hombre, es además de heredero de toda la humanidad, como diremos, esto lo habremos de aprender, llevamos en las alforjas todo lo que el hombre ha sido. No lo olvidemos. A veces no lo sabemos. Incluso hay quien lo niega. Bueno, los que niegan sus antepasados están condenados a repetirlos. Esto de entrada, ya lo dijeron los griegos, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por ese ridículo lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día. Se están repitiendo ahora y encima con gloria errores que los griegos ya tenían superados. Lo que pasa es que los que lo repiten no conocen la historia y no se enteran. Es triste, por tanto, el hombre que ignora la historia está condenado a repetirla. No podemos olvidar, pues, que en nuestras bodegas llevamos toda nuestra historia. Todo aquello que nuestros abuelos de hace un millón o dos de años sufrieron, amaron, detestaron, hambre, sudor y lágrimas, está en nosotros. El único problema es que no tenemos acceso, no tenemos la llave para bajar a las bodegas. Pero está, está. Y tú eres indio y eres árabe y eres musulmán y eres griego, evidentemente dentro. Y si te quitan un poco de lo que eres, ya no serás lo que eres. Fíjate, si eres tú, esto es otra lección. Si eres poco tú, que con que te cambien en tu fila un abuelo de los tuyos, tú ya no eres tú. No, no, serías otro. El que eres ya no serías. Con que te cambien un abuelo, con que por tanto cambien una sola generación de cultura anterior a nosotros, nosotros no tendríamos la cultura que tenemos. Así que el hombre está, el hombre de la antropología, está en un inmenso mundo, en una inmensa historia y con unas bodegas puestas donde el patrimonio humano se va acumulando gracias a la tradición que también hemos de estudiar. Pero sucede que el hombre de 1987 es además un hombre, digamos, desfondado, para decir una palabra nueva. Desfondado quiere decir que todo aquello que el hombre creía que eran fondos en él, que eran estabilidades por debajo de él, una tras otra se han ido desmontando. Y esta es la sensación de malestar que suele tener el hombre de hoy. ¿Qué significa desfondar? Significa que el hombre, hasta nuestros tiempos, venía, digamos, desde la Edad Media, y por lo menos desde el siglo XVI, desde el Renacimiento, con una serie de seguridades, las llamaremos un sí, a estas seguridades, y vamos a ver qué es lo que pasa con ellas. Evidentemente, que el hombre, el antropos, que se analiza a sí mismo, perdónenme las repeticiones, hoy son indispensables para que queden, no las volveré a repetir muchas más veces, pero si no las repito, recuerdenlas porque no nos entenderíamos. Estos sí son los soportales del hombre. El hombre, que es cada uno de nosotros, y que luego en comunidad es una cultura o un momento de la historia, tiene unas columnas por debajo, los soportales, que sostienen al hombre. Si a un hombre le quitas una de estas columnas, evidentemente este hombre se inclinará. Si le quitas dos columnas, se cuarteará, y si le quitas tres o cuatro, se hundirá. Es la seguridad del hombre. El hombre necesita seguridades. Normalmente son transitorias. O sea, el hombre se va apoyando en cosas, hoy en una, y mañana la cambia por otra. ¿Cómo se hace con una casa con un puente? Una columna se mueve, pues se le pone otra al lado y se tira a la vieja. Son provisionales las columnas. Pero sin columnas no se sostiene el puente. Tampoco se sostiene el hombre sin columnas. Estas seguridades, digo, que son indispensables. Veníamos desde el Renacimiento como fruto de la Edad Media hasta hoy con cuatro seguridades fundamentales. Una era Dios, esta es muy medieval, una seguridad, el hombre se apoyaba en la divinidad, se sigue apoyando, pero lo que digo es que esta idea se cuartea y hace crisis, y las otras que sigan también. Dios como centro de la vida, la tierra como centro del universo, lo tienen en el programa en la primera lección, el hombre como centro de la tierra y la conciencia como centro del hombre. Como ven, por tanto, es una categoría de centros o de centricidades que engendrará ahora exactamente lo contrario, la excentricidad. Dios es el centro de todo. La tierra es el centro del universo. En la tierra, lo querido, el ombligo, es el hombre. Y en el hombre, lo esencial es lo que él sabe decir, la conciencia. Pues bien, ya en el 1600, 1650 es la muerte, Descartes, creyente, no crean que es una profesión de ateísmo, Descartes, se atrevió a decir, A Dios dejémosla en paz. Dios no interviene en las cosas. Lo que dirige el hombre y el mundo es la razón. Lo razonable va adelante. Lo irracional retrocede. Por tanto, notemos bien, el sí, de momento, ya es un no. Dios no es el motor de todas las cosas inmediato. Digo que no es negación de Dios. Es sencillamente que Dios no es el barrendero de nuestro mundo. O el sacamuelas en los problemas que se presentan en último momento. No, no, lo que hace que las cosas funcionen bien es la razón. Bien, por tanto, Descartes nos dirá, Lo fundamental es la razón. Dios no. Bien, ya nos han quitado una columna, han puesto otra al lado, evidentemente no tan fuerte, pero lo importante es que esto duele. No es Dios. Notar que esta idea de la razón es, para el hombre de hoy todavía, claro, la razón es el sustituto de Dios, para el hombre de hoy todavía es fundamental. El hombre de Occidente, y notar que Occidente es prácticamente el mundo hoy en día, el hombre de Occidente adora la razón. Descartes la puso de moda. Luego ya, después de Descartes, en 1750 viene la enciclopedia, y en 1789 la revolución francesa, que introduce la razón y le pone un altar. La diosa razón. Esa diosa razón no ha bajado todavía del altar. En lugar de Dios, en el mismo altar de Dios, Dios se ha ido y han puesto la razón. La razón es fundamental. Digo que Occidente piensa por la razón, y lo que nos maravilla, lo que admiramos de la gente, o de cualquier persona, o institución, es la racionalidad. Basta poner un ejemplo que ya he citado aquí otras veces. Si tiene usted un hijo en un colegio, y la llama a usted el director, y le dice, mire usted, su hijo es un diablo, un diablo, lo que pasa es que es listo como el hambre. Ya tiene la mamá toda orgullosa. Hombre, qué bien. El niño es listo. Tiene razón. Hambre como el hambre. Que lo diga el director al revés. Mire usted, señora, su hijo es un santo. Lo que pasa es que es más bien corto. El mundo se hunde. O sea que mi hijo es tirando a corto. Santo, lo que me interesa es que sea santo. El animal es corto. No es más que esto. La razón. La razón. Nos interesa que tenga razón. Que sea diablo, no importa. Que incordie en la clase todo el día, no importa. Si es listo, si tiene razón, va adelante. Y al revés. Que sea santo, no le consuela a nadie, si es tonto. No, no. Yo lo que quiero es que sea listo, aunque sea diablo. Tonto, por santo que sea, no le quiero. He aquí el síntoma de la razón. La razón es adorada. Es adorada. Para nosotros la razón es fundamental. El hombre que no tiene razón, no tiene razón de ser. Evidentemente, no tengo para qué decir, que el hombre que ya está viniendo, o al cual estamos yendo, en este momento, el hombre del futuro ha descubierto otra dimensión. Por eso la juventud, hoy nos duele a nosotros, porque le hace demasiado poco caso a la razón, digamos que estudia poco, se interesa poco, pues están descubriendo otra dimensión más profunda del hombre, que es la relacional, y sobre todo la amistosa o la amorosa. Esto lo veremos en antropología, porque eso es descubrimiento de última hora. nos ha costado, porque ahora resultará, como verán, que Descartes, con un esfuerzo titánico, en el siglo XVII, logró decir, no es Dios el centro, es la razón. No, no es Dios, es la razón. Y ahora nosotros, muy guapos, ya decimos, pues ya no es la razón. O sea, que decimos no al no de Descartes. Y nos preguntamos, ¿y quién nos garantiza que mañana no digan no a nuestro no? Claro. Y tendremos no al no nuestro, que es un no al no de Descartes. ¿Por qué no? Entonces, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Queda en suspense, ¿verdad? Así debe quedar.